¡Babili-Boo! Pero a veces los profesores y compañeros nos comprenden. Te puedes sentir triste y solo. En este cuento te explico la fórmula mágica que tienen los maestros para que vayas siempre contento a la escuela. Quiero decirte también que aunque es un cuento que trata sobre los niños de altas capacidades, es un cuento que habla sobre todo de emociones. Por lo tanto, te va a gustar a cualquier niño. Al que le guste ir a la escuela. Si te apetece, te voy a leer un trocito. ¿Vale? No soy un extraterrestre. No me creo superior. No sueño con cosas raras. Ni pienso que soy un campeón. Alguien me explicó un día que la campana tiene la solución. A la derecha estaría toda la explicación. Mírame amable a los ojos y me verás sonreír. Confía en mí cada día y volaré como una perdiz. Todos somos iguales, pero todos diferentes. No nos gustan las mismas cosas, aunque todos deseamos amor, cariño y comprensión. Si tú me tiendes la mano, me sentiré muy feliz, pero si tú no me entiendes y no haces por descubrir qué es lo que me sucede y tu mente no puedes abrir, no podremos entendernos y solo me verás sufrir. En el cole siempre dicen que me gusta demasiado preguntar. Me encanta saber las cosas y un poco profundizar. No me bastan las respuestas que muchas veces me puedas dar. Me gusta conocer detalles y saber más y más. Puedo parecer pesado y un poco molestón, pero quiero que sepas que nunca esa es mi intención. Me encanta saltar y brincar. Muchas veces en el salón, mientras canturreo en un tono socarrón. Otras lo hago en el cole, mientras habla el profesor, pues esta lección aburrida ya me la sé de un tirón. Dame retos y tareas, que eso pone la adaptación. No te olvides que yo existo o haré por buscar diversión. No me des constantes quejas o me dejes sin excursión, ni me hagas salir de clase o me envíes al director. Yo también soy un niño que necesita de tu atención, tanto como los otros a los que le prestas un montón. Si tú me miras con ojos de sincera admiración, yo haré lo posible por buscar tu aceptación. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Si quieres conocer el final, pues ya sabes, aquí tienes el cuento. Finalmente, quiero decirte que eres un niño o una niña muy especial, muy fuerte y muy valiente. Y seguro, seguro que vas a volar como una perdida, lejos, lejos. Te doy un abrazo y un beso muy fuerte. Adiós. Babiliboo 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 Babiboo Gracias.